Muy buenas a todos, aquí seguimos con el let's play del Dark Souls Prepare to Die, aventuras de Paki, la non-world elegida. En capítulos anteriores matamos a Kuila, se abrió la fortaleza de Shen, pero primero vamos a ir a matarnos al jefe opcional que está por aquí. Y subimos dos niveles a Aprendizaje para la Gran Bola de Fuego del Caos, que en el anterior o el otro, no me acuerdo cuál fue. El que nos unimos al pacto, no acuerdo cómo se llama el pacto, pero la que te daba la Gran Bola de Fuego, la teníamos, bueno, la Gran Bola de Fuego del Caos. La teníamos, y teníamos que usarla, pero necesitábamos una ranura extra, unos dos niveles creo, a cuatro, doce de Aprendizaje creo que es, y conseguimos dos ranuras para usar la Gran Bola de Fuego del Caos. Y ya estamos... Oh, se le quita un poco. Se queda encallado del suelo. Supongo que en algún... que habrá, yo que sé, una... lucecita, por decirlo de alguna manera, que te indicará que se ha acabado. O que está activo, mejor dicho. Creo yo. A mí me ha pillado. Aquí. Ya estaba yo. Estás muy cerca y no te ha hecho pasado nada. Uy. Ja, ja, ja. Eje. Al guarro. Por supuesto. Yo que me he obligado a tirar por atrás por culpa de... Del baile, es raro. Ah, sí, estaba al fondo. A la derecha, creo. La zona del jefe, yo. Creo que tenía que enfrentar... ...contra... ...dos... ...golems... ...tatuas... ...no sé cómo se llama el de los... ¿Qué falta realmente sentarme a ellos? Hombre, los puedo esquivar, pero creo que te persiguen hasta el jefe. Ok, hay uno. A ver, este sí. Pero ya está. Hay que ir a otro en la puerta. Me parece. No lo sé, ¿vale? No sé cuánto fui, creo que no... Echete contra dos extras. Contra... ...este y otro. No sé. No sé. No sé. Los lagartos. Bueno, los lagartos. Serpientes. Uy. Ole. Uf. Bueno, somos pociones. Me quedan pocas con el jefe. Sí. Estaba por las ruinas. Tiene que haber... La verdad es que hay uno ahí enfrente, ¿vale? Tiene que haber avivado... Ahí. ...los juegos. No sé. Igual. Pero es un jefe... Creo que no. Listo. Se va. Se va. Bueno, se va por los árboles. Y acuérdate que tiene... Una bicha. Ahí está. No es una bicha. Es un lagarto de dos cabezas. A usted le llamo la bicha. Era lagartiza. Uy. Uy. No vale. Ha hecho tres golpes. Está emocionado. Olé. No te has soltado el escudo. Bueno. Ya tenía el escudo, ¿no? Si. Da igual. No te has soltado el escudo. Se pesaba un huevo. Es que... Es un escudo bastante interesante en el juego. Por aquí, ¿no? Si. Por las escaleras. Por ahí. Ahí está. La marca. ¿La ve? No. No la veo. Es que se ve. A ver, me lo... 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 Lo leo, pero no lo veo. Lo que... Lo... Lo ve... No se ve nada. Apenas. Pero si lo ves de lejos. Se ve como que brilla extra. Si. Si brilla, brillaba. Por eso me ha acercado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa es la que tiene que invocar para que te ayude. Y la puertecilla. Arriba del todo. Arriba de todas las escaleras estas. Joder, me ha hecho un poquito leo, ¿no? No. Eh, la puedo tanto. No, no. Pa' acá. ¿Dónde estás? No, Pa' acá eres tú. Pa' aquí. Está Beatriz, que lo se llama, ¿no? Beatriz. Invoco, ¿no? Claro. La bruja. ¿Te invoca? Eh... Dale. No, no. Ah, no, algo así. Ahora. Ahora, ¿no? Mira, está acojonando. Puedes esperar a que se te conjure o puedes entrar ya del tirón y... Cuando... De toda la vuelta, viene. Ya ha nacido en tu mundo en sí. Que me siga. Ahora solo tienes que... Debería darle a invocar que me siga, por lo menos. Subir. Que huechata. Ahí está. Mira la que chata ella. La brujita. O pa' adentro, ¿no? Venga, tira pa' al dante. Ay, ay, ay. Qué susto. Mariposa. Ya no. ¿Puedo aguantar? Por ahí enfrente de él que aparece. Espera. Este jefe me da susto. Porque me ve que cae... Aquí la he visto, pero... Tendré que... Pues, distancia, ¿no? Hombre. ¿Y esto cómo le mato yo? Tienes que aguantar. Tienes que coja. Joder. Qué miedo que hace la ha hecho la Beatriz. De un golpe. Qué miedo que hace la ha hecho la Beatriz. Esquiva la puta. Esquiva, esquiva, esquiva. Pues, se cansa la... Supongo que el arco es... Inviable, ¿no? Bueno, hace daño. Sí, pero que no merece la pena. Mierda. Ahora, ahora, ahora. Qué cosa. ¡Hija puta! Básicamente, eso es el jefe. Le pegó el palo. No sé si hace daño a eso, pero... Sí, hace daño. Porque mira lo que le ha hecho a la chiquilla. Porque parecía que hacía daño. Y es el jefe realmente. Joder. ¿Lo que le ha quitado? Le quitó un huevo. Qué sé. Yo no me he fijado en las vidas. Yo tengo que fijarme aquí a lo que le ha quitado, ¿no? Un golpe. Y si no te fijas en las vidas, ¡pum! Y se muere. Uy, eso ha fallado. ¡Uy! Era el círculo, ¿eh? Que ha escuchado el botón. Sí, sí, se ha escuchado. Como le pegue una hostia más, se muere. Venga, Beatriz. Bueno, ya está. Ya está. Está cansado, ¿no? Y tiene que posarse, ¿no? Exactamente. Uy, con el palo. Le pego con el palo. Pues no me arrepiento de haber invocado a este botón interminante. Qué coñazo de jefe por lo aburrido. Sí, sí. Es que no tenía mucha punte a la chiquilla, ¿vale? Pero cada vez que le pegaba, hacía... ¡Vrum! Le quitó un cacho bueno de vida. ¿Por ahí dónde he venido, no? ¿Entonces tengo que ir por aquí? Sí. Sí. No, vea. Qué poquita alma ha dado, ¿no? Hay un jefe opcional que... Por aquí ya está. Oh, aquí. Creo que aquí tienen el bug. ¿Y qué hace el bug? Es un bug gracioso. No hay... Nada malo ni bueno. Es un bug gracioso. Estoy cansado un poco de subir, ¿eh? Ahí está. Ya. ¿Tú qué eres? Un guerrero. ¿Qué te das cuenta? ¿Muerto? Sí. Está muerto, está muerto. Ya ves. Y asco adivino. Oh, ¿ascua? Y hueso de regreso. ¡Una rueda! ¿Dónde ruedo? Oye tú que irá. Rompe cosas. Estás igualando la cosa, ¿no? Rompe al guerrero. ¿Puedo romper al guerrero? ¿Me pego? Pégale. No pasa de nada, ¿no? No pasa de nada, ¿no? No, no, no. Vale. Oh. Ah, donde se rompe. ¿Quería que se rompiera? Sí, es que parece que está el bug. Han arreglado, ¿no? Parece ser. Es que rompía aquí cosas. O sea, las cosas que has roto, ¿vale? Sí. Y hacía... Y se iban volando. Para allá. Para donde están las escaleras, pues se iban volando. Por la cara. Era un poco gracioso. No servía para nada, ¿vale? Pero... Pues bueno, pues ahora tira. Creo que la llave que te ha dado... Sí. Es la llave de Jaber. Pues Jaber no la ha reventado ya. Pero con la llave maestra. Ah, vale. Pero creo que esa llave sirve para eso. Para ese jefe en sí. Bueno, pues jefe. Ahora vuelvo para la zona central, ¿no? Sí, ya has terminado. Por ahora. Eh, eh, la zona en jefe. Hay que mirar. Bueno, un tope para que te dejes con el jefe y ya está. Sí. Y ya está. ¿Y por qué se ha ido la tía que invocar? Porque es un fantasma. O sea, no sé. Los fantasmas en el juego. Sí. Cuando mata... Cuando se mueren. O cuando mata al jefe de la zona, se van. Ah, yo no puedo invocarlo nunca más entonces, aquí, ¿no? Exactamente. Eh... Como funciona el juego. Vale. No, eh... Entonces básicamente son ayuditas para los jefes, ¿no? Sí. Pero tú... Si juegas online, tú puedes invocar a alguien ahí mismo, ¿vale? Y te ayuda durante toda esta zona. Sí, sí. Y cuando llega el jefe, como ya ha terminado la zona... La... Ostia. Como estaba... Esta vez cada vez una pose bastante... Suja. Vamos a dejarlo así. Cuando terminan sin la zona, pues ya sé si desaparecen y eso. Y en casi todos, no todos, ¿vale? Pero en casi todos los jefes... Hay... Alguien que te ayude. De manera... No... Online. Algunos... Algunos no hay, como el Capra Demon. Que... What? ¿Qué cojones? What? Aquí no hay ni un bicho que ha arrasado con los cadáveres o algo, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Se ha suicidado. El golem. Se habría muerto de antes, lo meto yo. Daigua, su espíritu lo ha subido ahí y se ha ahorcado. Un nivel solo. ¡Qué miseria! Hombre, qué miseria. Es que ya... Está el 44. ¡Ya, eh! Ya, es un nivel... Mediadamente... Decentillo. Que se... Aguante mismo. Aguante. ¿Cuál era el Cap del peso? ¿El equipo 160? Creo que sí, pero eso es... Sí, sí, que voy a tardar un huevo. Se pega... ¿Está el 25 ya? Sí. Creo que ese es uno de los... Puntos. 25 o 30, ¿no? Que lo cual era. Que no sube bien. No sube... Creo que deja de subir el peso, pero el aguante siempre sube. O al revés. No me acuerdo que era. El de vida... El primero era el 30, seguro. 100%. Y los de armas son 20 y después 40. Ahí está, ahí tienes. No por culo. A partir de 20... El 21 y eso hasta el 40. Sube menos que si sube al 20. Y después del 40, el 99, que digamos el tope de estaística, ya subimos un poquillo. Ya en plan sube porque quiere algún arma que necesite sacar estaística en concreto. O porque te sobran los niveles de manera obscena. Y dicen, ¿en qué lo gasto? Me da igual, puedo gastar esto. No vale. Básicamente... Básicamente... Hombre, ahí está la segunda parte del... Del... Bosque. Y creo que si vas por ahí llega Javier. Haciendo cosas... Reco-weco y esas cosas, pero creo que llega. 1. Básicamente... Le voy a ir a tirar una bola de fuego al malito. Igual a lo mejor que acaba. No me acordás. No me acordás ahora. No vale. Ajá, y dale. ¿Puedes considerar que dejarlo conmigo? Puedo producir armas divinas con una flamea como esa. Gracias por eso. Has hecho una buena decisión. A pronto verás. Básicos, las más diez, que no sé cómo se llamará. Y se le da a la izquierda. Derecha, derecha. Las divinas. Izquierda. Ahí. Las divinas. ¿Qué haces? Daño normal y daño divino. Daño divino es fuerte contra algún tipo de concurso enemigo. Pero te quita el daño base de arma y creo que te quita el escalado también un poco. Mejora ambas. Sí, pero si mejora ambas ya no sube a más seis. Ya llega a más uno, pero en divino. Cambia el daño base, ¿vale? No, te digo, en esto y en esto, te digo. Bueno, sí, que tienes dos para elegir. El básico, que te quita hacer más daño base, pero te quita escalado. Según vas avanzando no te merece la pena porque si no te deja de escalar con las bestas. Y el divino hace cosas, te da daño mágico. Sí, daño mágico y te da el atributo divino que para algunos tipos concretos enemigos son más fuertes. Pero si las mejoras... Pierde mucho físico. Ahí va. Claro, pierde mucho físico porque se dobla. Entonces no sé yo qué mejor. Dejadla. Tú ahora mismo estás subiendo a normal. Si cambias a divino, ya pierdes el normal. Solo puedes elegir una mejora concreta a la arma. No puedes elegir dos o tres esas cosas. El divino nunca vale. Normalmente yo no uso nunca el divino. Yo no más que uso el normal, el fuego y eléctrico. Puedes usar el titanita grande este. Para el básico, digo. Sí, pero si pones básico te quita el más seis. La que no se puede mejorar ninguna, es que es la primera del todo. Esa. Es que sube más cinco a más seis. Y hasta más diez. ¿Esa es la buena? Esa es la que tú tienes puesta ahora mismo. Ah, vale. Las demás es cambiar hasta el más diez. La bajan hasta el... Bueno, la bajan. La modifican. Que sea básico, que sea divino. Son como mejoras concreta. Y cuando habilito el otro. Ya, eh... Me preocupa. El otro. A ver, yo nada más que tengo el básico. Para un... No, no. Tú tienes el... El básico es el que podrías mejorar. ¿Vale? Tú tienes hasta más diez. Tus dos armas se mejoran hasta más diez. Que es la primera mejora de la izquierda del todo. Que no sale... No, de la izquierda del todo no tengo nada. Porque no puedes mejorar ningún arma a más seis. Es que hay no... Es que si no tienes todas las armas a más cinco, no salen para mejorarse. Pero estas dos las has tenido tú a más cinco. Como las has tenido a más cinco, las han mejorado hasta más diez. Que es la que te hace la primera mejora. La... La mejora de básico o la mejora de divina... Puedes mejorarla creo que con la arma hasta más cinco. Como estas dos son la única que tiene más cinco. Más de más cinco. Puedes mejorarla. Pero si tú subes otra arma que tú quieras a más cinco. Puedes elegir o que subas a más diez que la primera. O que subas a básico que es la segunda. O que subas a divino que es la tercera. Y la terc... Y la... ¿Y cuándo puedo mejorar las armas? Si, ya la has mejorado. Ya está en tope que han llegado para siempre. No, ya necesitas otra ascoa que mejora de más diez a más quince. Pero a moverla, tengo más siete. Yo quiero ponerla a más ocho. Pues le da a reforjar. No le da a modificar, le da a mejorar. Ah, eso es lo que yo quería, coño. Vale, vale. Es que... A ver... ¿Una es modificar qué? Modificar el camino. Esto es lo que yo quería. Eso es... Esto, esto. Vale. Igual... Vale, ya está. Ya nos comprendió. ¿Qué pasa por tener el menú del juego un poco extraño? Eh... Lo tiene muy raro. Vale, mira, esta la puedo mejorar a más siete. Eso. Si. Cuando llegue a más diez necesitas el ascoa de... De pasar a más diez a más quince. Que es otra modificación de armas. No es mejora. Si, la alabarda sube a... No, no. No. Tiene que tener tres cosas, a la alabarda. ¿Cómo que tener cosas? No sé, una T, una T y una C. De D a pasa D, de C a pasa C. Ah, vale, vale. Ah, sí, parece que es lo mismo, vamos. Sí. Y la Claymo es lo mismo. Sí. Solo cambia... Lo azul. Tú te fijas, lo azul que es lo único que cambia. O lo rojo, en caso de que sea rojo. No sé si mejora la Claymo o... O yo qué sé. La alabarda no la puede mojar porque necesita una más. Sí, pues sí. No sé si mejora la Claymo. Oye, si te gusta la Claymo, mejora la Claymo. Si te gusta más la alabarda, pues espera que uno... Tampoco. Qué no sé. Tampoco. Y la armadura no se puede modificar. No, la armadura llega a su nivel tope por la cara. No, no, posiblemente. Si me queda grande, ¿la venden en algún lado? Pues no me acuerdo. Sinceramente. No sé si mejora una armadura. Sí, sí, pero no me acuerdo. No estoy completamente seguro. La armadura se mete... ¿Mejora sube de peso? No. Vale, es más que sube de la aceitica pero el peso no, ¿no? Exactamente. El peso es base. Vale, el sube de la aceitica es bueno. El peso es malo. Sí, vamos a decirlo de alguna manera, sí. Y ahora puedes ir o a la fortaleza que está abajo o a las catacumbas que está en el santuario. Ha saltado solo, ¿eh? Vale. Ha spameado el botón de... ¡No! Pues vale. Y no tengo otra cosa más que decir. Yo creo que el botón del círculo está un poquito tocado. El mando ese, pues... Porque hace cosas raras, literalmente. Como he dicho en algunos vídeos. Que se agita el mando. Literalmente. Vale, tú coges el mando con dos dedos para no tocarle a ninguno y lo agitas. A veces cambia las crucetas. Los botones de las crucetas se mueven. Solo. En plan de... ¡Oh! Me cambia los frascos por la cara. ¡Salta! ¡Salta! No, ahí no. Tengo que ir acá a la derecha. Para... Descubrir una nueva zona. Me mato. A ver, ¿con el dedo derecha no? Es un poco... Se puede descubrir más adelante. Ojo! La hoguera se ha... Apagado. Y como no hay guardiana de fuego... No puede... Encender la hoguera. La guardiana de fuego es la que estaba ahí. Ahí. ¡Ay! Que no está. Que no está. La ropa. Esta guardiana. Y el orbe negro. Orbe ojo negro. ¿A qué sirve? Ha muerto. ¿Cuál es la descripción? Ya. Estaba ahí. Cambia de vista. A ver, cuadra. Invade el mundo el asesino de la guardiana. El ojo es... Se agita. Bueno, se mantiene vigilado a Arnold Londo. Pues se supone que llega Arnold Londo. Cuando llegue a la zona concreta... Que te indica el orbe. Vibra. Y te... Y puede invadir... El que ha matado a la guardiana. Como... Para venganza. Vendetta. ¿Que él me invade? No, tú puedes invadir. Tú. No él. Si tú invades, no puedes utilizar a Franca. Como curación. Bueno. ¿Para dónde voy? Por ahí a la fortaleza o a los que te acumban. Lo que tú quieras. La fortaleza está donde está el herrero. Y las catacumbas está ahí. No sé pasar a la batia esta. Tienes que ir... Pasar a la batia. Tarda bastante en el juego también. Ah, pero entonces ¿dónde voy? Pues donde tú quieras. La fortaleza... Para las catacumbas. Que creo que tiene el nivel para... El camino actual es... La fortaleza. Pero yo creo que tiene el nivel para las catacumbas. O sea, con las catacumbas y eso se puede ir un poquito después. ¿Para las fortalezas dónde? Es donde está el herrero. No había dado cuenta el tío ese. Pensé que se había ido. Antes no me he dado cuenta que estaba ahí, ¿vale? Pues luego que pensé que se había ido. Porque de ahí, ahí atrás, no suba. Se puede tirar por ahí. Y seguir por el caminito. Y coge una llave. Se está sentado en lauesto del herrero, ¿verdad? Sí. Con tose. Un poco porhouse. Y te mueres. Es que vamos ahí... A los portaleza de Shenga. Que es Sí, ¿por qué no? Conocida Que es conocida Porque es una fortaleza llena de trampas Vaya, gracias Y arriba de la fortaleza A lo alto Encuentra al jefe Custodiando La zona para cambiar de zona Bueno, llega la fortaleza Encuentra al jefe Sí, donde estaba el caballo de cebolla Aquí ya no está Porque dice, oh, se ha abierto Tendremos que ir por ahí dentro La puerta ya está llena De trampas La puerta es de sen ¿Qué estás comiendo de trampas? Ya está Ya no sale mafio No hay nunca Sí, no lo cargo Esto no No es un buen enemigo Los serpientos Ya Por la cara No está apuntando El E1 Y el jefe Lo escribió El E1 ¿Qué es? No hay nunca No hay nunca Hasta la cara No hay nunca No hay nunca No hay nunca No hay ningún Bueno, pues igual te tal vez sentarte en la hoguera y subirla de nivel. La hoguera. Para que te deis disfrazco, digo. Es que avivarla, no sé cómo exactamente llamarla. Porque entre las trampas y los bichos esos que son los enemigos comunes dentro. Joder, qué macho. Y estos son más fáciles. Porque aquí no tiene nada que te despeñe o que haya trampas, ¿sabes? Porque voy a subir más la arma. Porque ese no tiene mejoradas más bien. La hoguera. No, no. O yo creo que debería. Y eso es lo que pasa con la humanidad. Si la rompes, te cubre entero. Lo que pasa es que hace... ¡Ey, ye! Para vibrar, ¿no? Sí. Ya tiene el desfrazco. Sí. Bueno, es un hitter grande. Coge esto para no escobrar la arma. Porque no... Seguramente ahí dentro... Te soltará. Votarme mucho y matar a los lagartos. Hmm. Ahora mira el suelo. Mira. Bueno, no se ve bien. No, no se ha visto. No, no se ha activado la trampa esa. Tendría que resetear la zona. Y aquí a veces se resetea la zona. Sengrándote a la hoguera o no. Ya dependiendo de... Como le agarra fuego. Sí. Si se cae a la zona, se ve que hay una baldosa que sobrezale. Sí. Y... Te pone encima. Está de la trampa. Muy bien. Uy. 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 Vamos. Olé. Tira para allá. Puta. Olé. Listo. Ay. Se lo lleva. ¿Se lo lleva? Las cosas de speed se lo lleva. Vamos a ir a ganar a ti. Y vivir todo lleva cebolla. Oh, mira. ¿Qué tal? ¡Que te crees! ¡Alma, valiente! ¡Estamos ahí rompiendo la barrija! ¿Que te crees, Link? ¡Si! ¡Que es un estatua! ¡Vamos a jugar cuando se rompe! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchos pinchos eh! ¡Oh, eh! ¡Ehhh! La fortaleza de trampas de Shein ¿Qué hay? Malo, y el migo por todos lados Me veo que hay una sombra ahí redonda Eh, yo sé, cosa... Porque no es una trampa, ¿no? No debería Que yo así no voy No sé, mancha de sangre de alguien que se haya muerto Una sombra Tiene que tener cuidado con todo Sí, sí Por la ventana viene un asquero o algo, yo qué sé ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Eh? Ya decía yo ¿Dónde están? Ahí Hostia puta joder ¿Lo ves que él, eh? Para joder por culo ¿Vale? Toda la zona va a ser así ¿Vale? A ver, como le echamos para atrás Esta es... El del otro De dos rayos Me confio en el escudo Vale. Uy. ¿Es muerto? Esa de arriba, ¿lo ves? Sí, lo sé. Y como usas rayos, tu escudo no... Sí, lo he visto antes, ¿vale? Claro. Pero ahora mismo no nos pueden matar. Bueno, menos que tenga un arco, ¿vale? Pero... No renta en sí mucho. ¿Es que va a la berreza? ¿A la tía esa? ¿A la tía? ¿Es lagarto? Es que es una mujer serpiente. Claro. Es que es rayos. Tus escudos no os protegen... Creo que un 50% es rayos o algo así, ¿vale? Es que las magias no nos protegen los escudos en general, ¿vale? ¿Dónde está? Muere. Muere al tope, ¿no? Porque es un mago. Hombre, muere más rápido que los escudos... ¡Oh! Vale, te voy a dar un consejo, ¿vale? Aquí ya existen los cofres que te comes. ¿Y cómo les pego? Cuidándole. Si despega y no pasa nada, no te come. No te pego. También respiran. Los cofres, los otros. Supongo que este no. Te pego un día, ¿eh? Mira, dos tiraditas grandes. Ya me están pidiendo gritos que me jore la arma. Y hay flechas por todos lados. No sé exactamente por todos lados, pero... Mira la cámara que se mueve sola. No, mira... Mira el... El lagarto que está ahí. Tan tranquilo. Mira la puerta. No, no taca. Si pasas de él, no taca. El camino principal es para adelante. Pero tengo que esperar por aquí, ¿no? Pero por ahí no hay nada, si te das cuenta. Sí, sí. Por ahí no se puede subir. Ahí abajo hay vacío. ¿Este es el lagarto? No se puede dar por culo de la lagarto. Puh. Bueno. Ya sabes qué pasa, ¿no? Ahora está vivo. No sé cómo coño sobrevivir. ¿Qué cojones? La cosa es... ¿Pero por dónde salí piedra? Exactamente. Vale. De allí... Y ahí abajo. Ah, vale. Aquí no es que caen, ¿no? Sí. Vale, vale. Creo que hay un poquito de camino para que no te caiga, pero... Básicamente hay vacío. Sí, es cuando salga este correo y ya está. Creo que hay sitios para esconder a la izquierda. Aquí no. Sí. Ahí arriba. A ver, creo que lo hace yo sin caminos. Ahí arriba. Sí, pero no se ve bien, pero no se ve bien. Como que era, yo que sé. Cuidado, si hay trampas. Que no sé, no me acuerdo, ¿vale? Hay un cofre. ¿Ese cofre? Está quieto. Creo que en el cofre es bueno. No le ha dado bien. Es así, el enemigo cuando se abre, en sí, el enemigo es fuerte, ¿vale? Digo, para que no es... El enemigo de protección de acero, te aumenta la suficientemente. Y el cadáver está ya aplastado. Está bien, así me indicas solamente dónde está la puerta. Sí, más o menos. ¡No! 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 Pues no parece haber nada. ¿Ves como Valdós está subiendo? Sí. Vete, bueno, cuando el enemigo esté para adelante, dale. Pisa a Valdós. ¿Lo has visto? ¿Has usado las trampas? Sí, sí. Y si se mueren rápido los hombres serpientes. A ver si queden. Para más irte nervioso. ¿Esa es la puerta asquerosa? Sí, esa es la puerta asquerosa. No. Esa. Me cago. ¿Por qué tenéis para arriba? No te has usado mucho, ¿eh? Vale, te pongo un tiro. Tienes que subir para arriba. No te va a dar tiempo. Tienes que comer por cojones las ruedas. Por abajo, ¿no? Por arriba, ¿no? Pues podéis por abajo. Pero es que les pongo a dividir su vista. Vale, sí. Entonces es por arriba. Sí. Yo siempre me como la bola. Yo no puedo esquivarla. Es una mierda. Tiene que tanquear un daño de bola. Es que te ha tocado. Sí. De él. Ahora. A lo mejor si vas en plan... A lo rápido. Viendo súper rápido, ¿ves? Hostia puta, joder. ¿Ves? Es que siempre es la mierda. Aquí no era ya, ¿no? Sí. La bola... Y hay una inter... Bueno, una palanca. Te das cuenta. Allí atrás. De la bola. Para dirigirla tú la bola. El camino bueno creo que era por... Ahí. Por la policía chica esa que está diciendo. Ahora mismo la bola me acaba para allá, ¿no? Sí. Sí. Yo muevo esto y llevo la bola para caer con un lado, ¿no? Exactamente. Hay sitios que necesitas que mueva la bola para... Que haya... Cosa oculta. Vamos a encontrar. Déjalo. Si había algo. Ah, no. A ver el cielo. Por ahí... ¿Qué había por ahí? ¿Qué hay por ahí? Vale, dale. Vale, por ahí no hay nada. Eso es para dejar la bola... Para que no moleste. Sí. Por detrás. No sé si... Hay algo. Por ahí. Ah, por ahí está gracioso. La bola. Ah, vamos a ir por allá, ¿no? A ver, pero... Primero por ahí abajo. A ver. Sí. Si. 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 ¿Esto? No, no, es el ascensor que hay. Ahí. El ascensor es hijo de puta. Porque mira por arriba. Nadie hay pincho, ¿vale? Yo me monto, ¿no? Es que creo que no es necesario montarse. Creo que pongo otra zona. Si los pinchos te pegan, te matan, ¿eh? Es muy rápido. Creo que no es necesario montarte por ahora. Y si veis para abajo, o no, por el otro lado. Por donde caería la bola. Digo, por... Por donde caería la bola es por aquí. Sí, pero es para... Aquí es por donde caería. Mira que hay. Bueno, caería ahí. ¿Dónde está? La lagartija esa que está ahí pegada en la pared. ¿Quién te lo he visto? La explota. Por si yo quería mover la piedra. Sí, sí. Directamente digo yo. Primero que limpie, y luego... Hostia. Y luego ya que... Yo anda... Yo te lo limpio, ¿no? Sí. Por ahí... Por aquí es donde salía inicialmente. ¿Qué te das cuenta? Sí. Por aquí es donde se ha movido. Porque se mueve. No sé muy bien el motivo, el por qué, ¿vale? Pero se mueve. ¿Y por ahí donde no había nada? No, por aquí donde no había nada Sí, supongo que se caiga por aquí abajo ¿Y no había una bajada por abajo? ¿Por allí? ¿Qué onda subir? Sí Puedes explorarla si quieres Supongo que el lagarto en la pared de atrás se habrá roto, ¿no? Exactamente Mira que ahí Se ve para arriba, se ve para arriba Apunta desde el aire Está ahí ¡Ay! Dale a ataque... Sí, sí, está ahí Metido y R1 corriendo, ¿no? Sí Vale Aguanta un golpe Ah, me he ido a otra zona por ahí Creo... ¿sí? Sí Sí Una celda Aquí habrá vacío, digo yo No, hay un puente aquí, yo creo que cuando has venido ¿Pero no me tiras? No, no creo Vale Déjalo, no te tires por ahí por si acaso Tienes que tirarme Y puedes... Vale, tienes que tirar... ¿Por aquí? Sí Si caigo el ruedo no me quito menos vida, ¿no? No Tampoco te ha quitado tanto Vale De algún momento puede que la piedra vuelva a caer por aquí, ¿vale? Lo digo porque a veces cambia solo Para que esté, digamos, mediamente atento Muerto Vale, ahí necesitas... Reinarla de piedras ¿Qué piedras? Que caen ¿Qué pasa? Que tienes que... hace que caigan por ahí las piedras Ah, vale, para que se llenen Sí Y ese... Hay más... Más cosas Está muy mal puesto, muy raro Ese tiene mala pinta, ¿vale? Está muy raro lo he puesto A ver... Ah, ese es de los pinchos, ¿no? Sí A ver, ese es malo, ¿no? A ver, acércate Por el otro lado No quiero cargarlo con las salas Sí, pero es para verlos Sí, ese es malo Sí, ese es malo ¿Lo ves? ¿En el cofre? Ah, el mío es abierto Se te mete un mordisco para adelante, ¿eh? Por eso me veo justo por detrás Y este de cubrirse creo que no sirve Nooo Te has colado por el hueco de ascensor Nooo Nooo Pues con esto y un bizcocho Me voy mañana a las 8 Con esta muerte De Paki Nos despedimos de... En el episodio de Dark Souls En el siguiente capítulo Mataremos a ese... Mimic O Mímico No sé realmente como se traduciría Pues eso, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo de Dark Souls Con Paki, la no muerte elegida Hasta el siguiente capítulo Adiós